¿Cómo les va a todos? Y acá estamos de nuevo en una nueva charla mejor dicho, en la continuación de charlas entre mate con otro termo hoy una más comuncito, ¿no? y saboreando unos ricos mates esta es la continuación de la charla anterior de charlando entre mates número 4 ¿se acuerdan que yo finalicé diciéndoles y les dejo con la intriga? estoy mirando ahí estoy mirando ahí, no sé por qué porque en el celular ahí está el foquito de la cámara bueno, entonces ya les había dicho los dejo con la intriga y en la próxima continuamos bueno ahora continuamos, ¿no? el tema era que yo les había dejado de que yo había tenido una CV y que era un milagro y gracias a Dios que estoy totalmente bien ¿se acuerdan que les decían miren, hago hago fuerza me muevo, me muevo hago ejercicio hago todo con el brazo izquierdo la pierna, todo no me voy a parar porque si me paro voy a estar todo cortado acá pero bueno lo que les quería decir es que a veces las cosas no suceden también por algo, ¿no? ese ACV me hizo ver que estuve a punto de morirme, ¿no? a bordo y me llevaron al hospital en Ushuaia y gracias a Dios tenían la medicación tenían todo, todo y al haber hecho todo en una hora esto más que una charla es un testimonio, ¿no? pude salir adelante y después de dos meses de estar en terapia intensiva me trasladaron a Buenos Aires y poco a poco me fui recuperando primero sin poder moverme hasta que ahora ando voy corro, salto juego por todos lados estoy haciendo los videos para ustedes ¿ven? y no me voy a dejar vencer y eso es lo que les digo a ustedes no se dejen vencer me acerco un poquito ¿no? porque cuantas veces nos pasa de que a veces es necesario un golpe fuerte ¿no? para darnos cuenta del valor de la vida del valor de las cosas que tenemos estamos pasando por en todo el mundo ¿no? por momentos muy duros muy difíciles momentos en los cuales el ánimo está por ahí abajo ¿no? por problemas de trabajo por problemas de salud por problemas de seguridad por problemas económicos que parece que no pero los problemas económicos son los que más daños están trayendo a nosotros a las personas ¿no? porque las preocupaciones nos arruinan la salud y la salud nos arruina la vida cuantas parejas que se divorcian se separan por los problemas económicos y ya no se lucha como antes para poder mantener a la familia unida y luchar contra viento y marea ¿no? para que todo todo salga bien y todo se pueda recuperar muchos lo intentamos muchos sé que quisimos hacer lo mejor posible pero cuando de un lado no se quiere no se puede entonces lo mejor que se puede hacer es en esos momentos es dejar libre a la otra persona desearle lo mejor de corazón que sea feliz dejarla volar dejarla libre vivir cada uno su duelo y empezar después de nuevo sin miedo a lo que te digan los demás sin miedo a volver a repetir historias sin miedo al fracaso porque si vos 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 yo no me arriesgo no nos arriesgamos de nuevo entonces vamos a vivir una vida chata chata y sin sin aventura sin riesgo sin nada que nos motive como para decir bueno vuelvo a empezar es lindo volver a empezar siempre y cuando también la otra persona si vos te estás fijando en volver a empezar y a rehacer tu vida la otra persona te dé lugar porque tampoco es justo de que digamos te espero toda la vida y del otro lado no es así te espero toda la vida y sabes que no vas a a tener una respuesta de que sirve esperar toda la vida a alguien si realmente no vas a poder lograr estar al lado de esa persona y te estás perdiendo seguramente de estar con la persona indicada por tener tu mente y tu corazón ocupado en alguien que no te valora y que no te quiere como realmente te lo dice por eso yo siempre toco muchas veces el tema del amor a la distancia y todo eso que si es posible si siempre y cuando del otro lado también se quiera arriesgar y sacrificarse y estar a tu lado si no está de la misma manera dispuesta a arriesgarse y a jugarse por vos entonces dejalo de lado y conservar esa amistad nada más pero no si no no vale la pena no vale la pena perder tiempo en cosas que sabemos que no van a dar resultado pero si vale la pena enfocarnos y poner toda nuestra energía nuestros pensamientos y nuestras ganas en lo que si vamos a poder realizar en lo que nos va a hacer felices permiso se me está enfriando el agua ya no la calenté mucho porque está haciendo calor lo importante de todo es que hagamos cosas que nos hacen bien que nos demos como siempre digo un regalo que hagamos cosas que nos hagan sentir plenos felices que vayamos por las cosas que podemos conquistar cada día cada cosa sea chiquitita no vayamos a lo grande directamente empecemos por lo pequeño porque sumando un granito de arena acá otro mañana otro después todos los días sumando mucho 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 muchos granitos de arena esos granitos de arena se terminan haciendo una montaña una montaña enorme y esa montaña enorme es la que después no se va a destruir tendría ganas de contarle muchas cosas ¿no? este pero hoy es así cortito también porque era para terminar un poquito el video de la vez pasada como sea el de charlas entre mate número 4 y este mañana yo digo mañana pero no sé cuando se va a ver este video ¿no? ya en estos días voy a preparar la número 5 que como siempre es improvisada a no ser de que ustedes acá abajo me digan de qué quieren qué hable de tocar un tema en especial sea tecnología sea los acuarios sea amores sea emociones sentimientos psicología sexualidad que no tiene nada de malo hijos padres hermanos amigos amistad enamoramiento amor lo que quieran ustedes pónganme acá abajo y lo vamos a hacer lo voy a hacer digo yo ¿no? y ahora estoy bueno pidiendo a alguien que me ayude para poder empezar a grabar más videos para ustedes donde haya parodias haya cosas de humor haya cosas que sean divertidas también ¿no? entrevistas pruebas como se dice pruebas sociales en la calle para concientizar sobre bullying violencia de género sobre el racismo la discriminación el maltrato a las personas todo eso para ver cómo se está hoy y hacer pruebas para que se vea cómo reaccionan algunas personas y cómo no y cómo sí se debe reaccionar y otra cosa la próxima en el próximo video que no va a ser muy largo hace cortito voy a comentarles algunas cosas para regalar a los demás para poder hacernos felices y hacer felices a los demás que es algo tan simple y es gratis y nos puede ayudar y ayudar pero a vivir muchísimo mejor los quiero mucho si este pelado que habla acá los quiero mucho les mando un beso y hasta el próximo video chau para todos abrazos y comenten acá abajo y si les gustó den like y compartan el video así podemos llegar a muchas más personas y poder hacer algo por los demás los quiero mucho 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 con todo mi corazón chau chau